¿Cómo puedes clonar tu voz para que lo utilices en videos, ya sea para hacer videos de YouTube, de TikTok o de cualquier otra plataforma en la que estés interesado en convertirte en un creador de contenido? Te muestro la plataforma que te voy a recomendar. Esta plataforma se llama Eleven Labs. Así nació Bitcoin, la primera criptomoneda. Esa es mi voz sintetizada. Es un clon de mi voz. Esta herramienta me entregó este resultado en cuestión de minutos. En esta plataforma tienes diferentes opciones alrededor del funcionamiento y la clonación de tu voz. La primera es la forma rápida, la forma instantánea en la que subes unos audios y unos minutos después ya tienes tu voz clonada. Y la segunda es en la que sí tienes que subir también varios audios, pero esta tarda más tiempo en crearse. Puede tardar hasta cuatro semanas. Esta segunda opción clonará tu voz de tal forma que no podrás distinguir si es la original o es una voz sintetizada creada por una herramienta de inteligencia artificial. En pantalla puedes ver que yo he creado dos voces. La que ves por aquí es la voz creada de manera instantánea. Y la que está por aquí es la que se tarda hasta cuatro semanas. Esta la acabo de solicitar, por lo cual tardará varias semanas en estar lista. Déjame en los comentarios si quieres que te muestre el resultado de esa voz una vez que me la entreguen. Te voy a mostrar de lo que esta herramienta es capaz de hacer. Esta voz que ves por aquí es la que yo he creado. Voy a hacer clic aquí donde dice History porque estuve haciendo unas pruebas. Y aquí podremos ver varias pruebas que yo hice. Estas pruebas las hice con un guión que le pedí a ChatGPT que me creara acerca de criptomonedas. Solo fue para hacer la prueba de esta herramienta de cómo se comporta la voz. Voy a hacer clic aquí. Escucha. Hace más de una década, en un rincón oscuro de la internet, un misterioso personaje conocido como Satoshi Nakamoto tenía una visión audaz. Soñaba con un mundo donde el dinero no estuviera en manos de bancos o gobiernos, sino en manos de las personas. Así nació Bitcoin, la primera criptomoneda. Esa es mi voz sintetizada. Es un clon de mi voz. Esta herramienta me entregó este resultado en cuestión de minutos. Me refiero al resultado de la voz, no al resultado de la lectura de este texto. Eso se tarda segundos nada más. Cuando subí la voz, lo que hice fue subir varios de los audios de los videos que he grabado para este canal. Y con eso, la herramienta ha creado esta voz sintética. ¿Ustedes qué dicen? ¿Se parece esta voz clonada a mi voz original? Que por cierto, la voz que estoy utilizando en el video es mi voz original. No es la voz clonada. Si te creas la cuenta en 11labs, que por cierto, te dejo el enlace en la descripción de este video y además en un comentario fijado, por si acaso quieres ir y explorar la herramienta. Para crear tu voz, lo que tienes que hacer es hacer clic aquí donde dice Voice Lab. Y aquí es en donde te encuentras la opción de agregar nuevas voces generadas. Si haces clic aquí, te aparecerán varias opciones. ¿Puedes diseñar una voz? Esto del diseño de voces se refiere a diseñar una voz a partir de las voces que la herramienta ya tiene predeterminadas. Por ejemplo, podrías elegir una de las voces que ya está en la herramienta y configurar que vaya más rápido, más lento, que sea más entusiasta, que sea más tranquilo. Puedes hacer varias configuraciones. Esta segunda opción es la que yo utilicé para crear mi voz sintética, o sea, mi voz clonada. Al hacer clic, te aparece la opción de que le agregues un nombre. Puedes ponerle el nombre que tú quieras. Y aquí es donde tienes que subir los audios que van a componer esta voz. Cuando subas estos audios, toma en cuenta que al menos estos audios con tu voz tengan como mínimo 5 minutos. 5 minutos en los que tú estés hablando. Y que además no hayan espacios en silencio dentro de esos audios que estás enviando. Si tienes espacios en silencio, tu voz quedará mal cuando la herramienta termine de procesarla. Entonces, ¿qué es lo que debes tener en cuenta? Que no haya espacios en silencio. Que no haya ruidos de fondo. Que no tenga música o acompañamiento el audio que esté subiendo. Y que además, cada uno de los archivos que subas no pese más de 10 megas. Puedes subir hasta 25 archivos que no superen más de 10 megas. Eso es muy importante. Y aquí abajo tienes la opción de agregar etiquetas. Esto solo es para etiquetarlas y poderlas encontrar de forma más fácil. Y aquí abajo puedes agregar una descripción de esa voz. Y para finalizar, tienes que confirmar que tienes todos los derechos y das tu consentimiento de subir todos estos archivos y procesarios. Y luego le vas a dar clic donde dice agregar voz. Una vez que haces eso, solo deberás esperarte a lo mucho unos 5 minutos. Para que ya puedas obtener un resultado como el que yo tengo por aquí. Te voy a mostrar un ejemplo en vivo de cómo es que funciona la herramienta. Una vez que ya tienes tu voz creada. Mira, voy a ir aquí, que ya lo tengo preparado. En esta parte la puedes encontrar aquí en Speech Synthesis, en esta primera opción. Y luego aquí le vas a dar clic en esta opción donde dice Text to Speech. Y aquí vas a elegir la voz clonada que acabas de crear. Incluso puedes hacer clic aquí en este icono de play para revisar cómo es que se escucha esta voz. Happiness can exist only in acceptance. Lo dice en inglés, pero funciona. Por lo menos ya sabes cómo va a sonar. La seleccionas entonces. Y aquí tienes unas opciones que puedes ir jugando con ellas para llegar a un punto en donde la voz que acabas de clonar o la voz que estés utilizando. Porque no necesariamente vayas a utilizar la que acabas de clonar, sino que también puedes utilizar cualquiera de las que ellos ya tienen creadas. Esto funciona para todas igual. Estas configuraciones. Tú puedes hacer esto más adelante, más atrás. Tienes que ir jugando con esto a medida de que el resultado final quede como a ti te gusta. Esto ya va a criterio de cada quien. Si quieres que probemos esto en otro video, pues me dejas eso en los comentarios y lo vamos a revisar más adelante. Y seguido de eso, pues está esta opción en donde tienes varias secciones. Yo te recomiendo que lo dejes en esta de aquí, en Multilingual B2, en la versión 2, porque lo que hace esto es identificar el texto que le vas a poner y de manera automática validar en qué idioma está el texto. Por ejemplo, si hay algunas palabras en inglés dentro de un texto en español, con esta opción te lo va a reconocer de buena forma. Sin embargo, si seleccionas una que está por aquí, esta de aquí, la versión 1, lo que va a hacer es que solo te va a reconocer texto en inglés. No va a funcionar bien. Incluso si lo pasas por esta de aquí, también solo te va a funcionar con texto en inglés. La mejor opción es esta de aquí, la versión 2. Por lo menos es la que mejor me ha funcionado a mí. Vamos a salir de acá y ya lo tenemos ahí configurado con la versión 2. Y aquí tengo un texto que si has visto los videos del canal, pues este texto corresponde a un video que subí hace unos días, unas semanas diría yo, aquí mismo al canal, hablando acerca de Safari. Voy a dar clic aquí en generar para que podamos escucharlo. Si eres de los que abren decenas de pestañas y luego luchan para encontrar esa página web específica que abriste hace horas, tenemos buenas noticias. Safari ha introducido los grupos de pestañas. Una forma innovadora y organizada de gestionar todas esas pestañas abiertas. ¿Qué te parece? Ese no fui yo realmente. Fue la voz clonada. Claro que hay ciertos matices que de repente algunas personas no llegarían a notar si no me conocen muy bien o no saben cómo es que yo hablo, pero la mayoría estaremos de acuerdo en que realmente lo hace muy bien la herramienta con esta opción de clonar una voz en un par de minutos. De acuerdo con la información que la herramienta comparte, la voz clonada que tarda cuatro semanas en estar lista, al escucharla no puedes diferenciar cuál es la real y cuál es la clonada. Eso hasta da un poquito de miedo, ¿verdad? Me siento bastante ansioso de escuchar los resultados que tiene esa voz que dura cuatro semanas. Durante estos días estaré haciendo algunas pruebas, quizás hasta considere subir un video utilizando esta herramienta, un video completo que no sea mi voz, sino que sea la herramienta quien hable por mí. Si les gustaría escuchar o ver un video así, me lo dejan en los comentarios. Esta herramienta tiene otras opciones que seguramente serían muy atractivas para diferentes tipos de personas y usos que se le pueden dar. Si quieren más información de ella, les dejo el enlace en la descripción y un comentario fijado. O si necesitan más información y ver más pruebas acerca de la herramienta y quieren que yo las haga, me lo dejan en los comentarios que con gusto podría hacer más pruebas para mostrarles cómo es que funcionan las diferentes opciones que tiene Eleven Labs. Si estás interesado en saber cuánto cuesta la herramienta, te voy a mostrar por aquí cuál es el precio. Aquí puedes ver que tengo la suscripción de creador. Compré esta porque me pareció muy buena. Me pareció que por el precio está genial. Aquí puedes ver que tienes diferentes opciones. Por ejemplo, puedes probar gratis. Tienes hasta mil caracteres por mes. Puedes crear hasta tres voces. Tienes la opción aquí de el starter, que es de un dólar hasta 30 mil caracteres. Y la de creador, que te permite hasta 100 mil caracteres. Que honestamente esto se va súper rápido. 10 mil caracteres se te van en dos, tres videos. Entonces ya imagínate, ¿verdad? Creo que para un creador esta sería la mejor opción. Y esta de creador es la única que te permite crear voces profesionales. Que es lo que yo te comentaba. La voz que se tarda cuatro semanas en crearse. Y para probarla, el primer mes te la dan al 50%. Utiliza el enlace que te estoy dejando para que puedas entrar y comprar la herramienta, al menos durante el primer mes. Si lo haces, un mes son 11 dólares. Si ya lo renuevas, entonces te va a costar 22 dólares a partir del segundo mes. Si compras la starter, te va a dar un 80% de descuento. El primer mes te cuesta un dólar. Y a partir del segundo mes te cuesta cinco dólares. Honestamente, te recomiendo la de creador. Porque esta tiene todas las opciones que seguramente vas a necesitar. Espero que la información en este video te haya servido. Si es así, te invito a que me dejes un like. A que me dejes tus comentarios acerca de la herramienta. Y me cuentes si ya la estás probando o la vas a probar. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.